La verdad que sí, nos duele bastante, creo que habíamos hecho un gran primer tiempo más allá de que no tuvimos opciones claras, habíamos manejado la pelota, habíamos tenido el control del balón y bueno, en el segundo tiempo nos llega un gol y nos llega la desesperación y el descontrol y nos hace terminar con una mala imagen Bueno, el mensaje que baja el entrenador, me parece que lo captaron rápidamente, lo vimos en San Juan, el detener la pelota me parece que eso de alguna manera lo están haciendo bien, ¿está faltando la profundidad como para abrir los partidos? Sí, seguro, pero bueno, eso todo va a llegar, ahora se ve todo feo, se ve todo mal después de este resultado pero bueno, hay que ser fuerte, hay que trabajar y ir a Ramallo a traer unos tres puntos ¿Es justo el resultado hoy? No sé si es justo, el segundo tiempo nosotros no jugamos bien, eso está claro pero creo que el primer tiempo había muchas cosas mejor El partido duró 90 minutos y los 45 segundos nos ganaron bien ¿Qué conclusiones sacás de los 180 minutos? Que nos falta, que bueno, que vamos a ir tomando ritmo y bueno, a pesar de esta derrota que nos duele hay un grupo bueno y vamos a salir ¿Se complica cuando defendés con laterales que son bajitos, que son más bien de jugar que de marcar? ¿O están bien en ese sentido? No, se complicó en el segundo tiempo que vino un gol sorpresivo, nos golpeó porque en el primer tiempo éramos lo mismo y estábamos todo controlado así que no es momento de echarnos culpa, es tratar de mejorar, de trabajar y como te dije recién, ir a buscar los tres puntos a Ramallo Gracias Gracias